La gimnasia artística es pasión, pero a la vez es disciplina. Puede ser belleza, pero a la vez es fuerza, tenacidad y perseverancia. Todo el tiempo es un equilibrio. Necesitas el apoyo de tu gente, el apoyo de tu familia. Pero sobre todo necesitas, en cada milésima de segundo, confiar en vos mismo. Pero para mí todo se trata de qué tan increíble te podés sentir.